Bueno, pues muchísimas gracias a UFISMU Madrid, como siempre, por el apoyo que nos brinda a todas las entidades que formamos parte de la federación. Y bueno, sí que quería decir que estaré escuchando esta mañana todas las participaciones de los diferentes compañeros. Pues bueno, para mí ha sido muy estimulante a nivel de lluvia, de ideas, de directrices. Y yo que vengo precisamente a hablar de la práctica, pues a darte cuenta de muchas veces, qué distancia a veces se va planteando entre ese horizonte perfecto que muchas veces intentamos reflejarlo en nuestros estudios, en nuestros trabajos y luego lo que es la realidad del día a día. Entonces, bueno, lejos de desanimarme, lo que ha hecho ha sido estimularme y seguir pensando en formas para mejorar la atención que dispensamos a las personas con autismo y sus familias. Bueno, voy a presentar un poco, brevemente, no sé si se me escucha bien. Bueno, la entidad a la que represento, la Fundación Aucabi, tiene una peculiaridad y es que no es una asociación. Y surge, o sea, esto lo quiero explicar porque creo que es importante de cara a la atención que dispensa a las familias. Surge por la toma de conciencia de una serie de profesionales que recogen varias de las cosas que se han comentado aquí antes. Por un lado, Marina antes comentaba el desgaste que muchísimas familias a lo largo de todo este proceso acarrean y ven reflejado en sus vidas. La toma de conciencia de ese desgaste que viene de la enorme lucha y toda la diversidad que representa que hoy estemos aquí. Porque realmente el autismo pienso que no sería visible en absoluto, como muchas otras discapacidades, sin esa continua lucha por parte de las familias. ¿Qué pasa? Pues que estos profesionales se mantienen conciencia de que en ese camino muchas veces se olvidan de ellos mismos. Entonces, en un momento dado, pues también creen que es de justicia social ya que piensen ellos en este sentido. Es muy difícil, o sea, este es un objetivo que, bueno, que tardará muchísimos años. Yo pienso en restablecer todo lo que muchas veces el vivir en soledad este trastorno ha representado en la trayectoria que tenían las familias antes de que llegara la confirmación del diagnóstico. Bueno, sí quería comentar, antes decía Marina que el futuro se difumina ante la incertidumbre que viven estas familias. También comentaba antes Juana que ningún autismo es igual y ninguna forma de vivirlo tampoco es igual, es muy diferente. Cada familia tiene sus circunstancias, igual que cada niño con TEA tiene las suyas. De las que forma también parte, lógicamente, esa familia con la que cuenta. Entonces, con este planteamiento, pues, nace la Fundación Aucabi, cuyo fin es promocionar y realizar todas aquellas actividades encaminadas a lograr una mejora de la calidad de vida en el ámbito educativo, familiar, social y educar. Nosotros, bueno, empezamos a ofrecer servicios en el año 2005 y actualmente tenemos, como si fueran dos patas de la mesa que intentamos prestar igual atención. Por un lado, pues, el primero que se creó fue el centro educativo específico, que actualmente funda con 43 alumnos distribuidos en 9 aulas y, bueno, pues, con los que llevamos a, es un centro de atención específica que tiene diferentes proyectos en los que se encuentran, pues, proyectos de integración en colegios de la zona próxima a nuestro. Y, después, está el otro pilar de, o la otra pata sobre la que se sostiene la mesa, que sería el servicio de atención familiar. Actualmente, atiende, o tiene, digamos, como asociados a 62 familias, pero consideramos que cada persona de ese núcleo familiar es objetivo de trabajo en sí mismo y, entonces, pues, bueno, tenemos 192 personas como usuarios. Lo que decía antes, ¿no? Son destinatarios de servicios y recursos con igual nivel de importancia. El niño y la familia. Nuestro objetivo, incrementar el bienestar de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. Los modelos teóricos, ¿no? Bueno, pues, que conocemos que hay varios en relación a la calidad de vida, pues, muchas veces al final, el día a día se concretan en, bueno, pues, ¿qué es para mí tener calidad de vida, no? ¿Qué te dicen los padres? Pues, bueno, levantarme por las mañanas y estar contento por levantarme y saber que mis necesidades básicas van a estar cubiertas y que, además, puedo hacer alguna cosa, además de cubrir mis necesidades, que me proporcione satisfacción, ¿no? También, ¿qué es? Pues, irte a la cama, contento por haber tenido, pues, un día lo más agradable posible. Muchas veces, ¿no? Donde la mayoría de tus preocupaciones, pues, haya podido ser gestionadas y donde no solamente, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Nos tendremos en paliar problemas, sino en dirigir, en aumentar, en magnificar todo lo que pueda llevar a, pues, a un nivel emocional, a un nivel de bienestar cada vez más positivo. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo a servicio de nuestros usuarios todos aquellos recursos que potencien el desarrollo pleno y positivo de la persona con tela y su familia. Esto también, yo lo digo y me suena súper teórico y súper bonito. En el día a día, ¿qué es lo que hacemos? Pues, escuchar a las familias e intentar prestar esa atención individualizada que dé lugar a satisfacciones individualizadas al máximo y de la manera que mejor podamos para poder incrementar ese nivel de bienestar. Hace poquito se publicó, bueno, yo tuve constancia y me llegó a mis manos el estudio que han realizado garantismo en Castilla y León sobre el impacto y el estrés que produce la competencia con un niño con TEAC en una familia, ¿no? Realmente, además de que el vuelo es particular, es particular respecto a otras discapacidades, porque como todos sabéis, pues, no da la cara fácilmente muchas veces y esa incertidumbre de la que, pues, todos hablamos se ve incrementada muchas veces por la confusión de diagnósticos, que afortunadamente nosotros sí que hemos percibido que cada vez es menor, cada vez nos llegan familias con niños más chiquititos y si no está el diagnóstico confirmado del todo, ya está todo apuntando a que, bueno, pues, a que el niño por lo menos va a necesitar una atención temprana que dé solución a esos síntomas que están apareciendo, ¿no? Independientemente muchas veces de esa etiqueta definitiva que incluso algunas familias todavía no tienen, pero que está casi seguro, ¿no? Y que además muchas veces lo que nos llegan es que no pueden ni pronunciarlo. Están aquí y llegan a nosotros, saben que somos una entidad que trabaja con personas proactivo, pero todavía no pueden ni pronunciar que eso sea definitivo, ¿no? No tiran la toalla. Y esto es una de las cosas, pues, que muchas veces nos llama la atención, pero que somos conscientes de que es una realidad que forma parte de ese proceso doloroso, ¿no? De ver que, pues, que tu niño hasta los dos años cantaba, llamaba a los abuelos por su nombre, contaba del tercero al veinte y de repente empieza a ir para atrás como los cangrejos. Y así es, os lo cuento, tal cual nos lo transmiten muchísimas familias, ¿no? Lo doloroso que es que no pueden volver a ver esos vídeos, ¿no? Que habían grabado durante los primeros dos años de vida. Bueno, pues entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo intentamos llevar a cabo buenas prácticas? Que yo creo que, para que sean buenas, buenas, o sea, esto no acaba nunca, porque es estar continuamente moldeando lo que haces. Nosotros partimos de ese contacto directo con la realidad, donde recogemos y escuchamos, pues, la historia de cada familia. En estas historias, ¿qué vemos? Pues vemos que en muchísimos casos la vida profesional de los padres ha sido afectada totalmente. Como siempre, castiga más al género femenino en ese sentido. Muchísimas mujeres, pues, han abandonado sus carreras profesionales o han cogido un empleo de mayor implicación para, pues, no desatender las obligaciones, pues, bueno, médicas, de visitas, de cuidado de sus hijos. Vemos también que muchísimas familias, cuando el primer hijo es el que es diagnosticado de un trastorno en el espectro de autismo, deciden no volver a tener más hijos. Y, seguramente, bueno, pues, no son todos los casos y algunas familias acaban evolucionando y acaban queriendo tener otros niños, pero, lógicamente, conocen el riesgo que hay de que muchas veces pueda, en fin, tocar por doble partida en otro de los hijos y este miedo les paraliza para esa decisión. También vemos el aislamiento social, vemos cómo afecta también muchas veces a la relación con los otros hijos y los tienen. Y, bueno, pues, recogiendo y tomando nota de toda esta realidad, pues, lo que intentamos es desarrollar recursos e implementar actividades que vayan dirigidas a la satisfacción de esas necesidades con el objetivo de incrementar el bienestar todo lo que podamos. Objetivo gran último, ese incremento y esa mejora de la calidad de vida. Por eso, pues, bueno, se apostó por crear ese servicio de atención a familias que, bueno, pues, ha ido creciendo paulatinamente. La verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que, bueno, pues, empezamos a no dar abasto y, lógicamente, con toda esta situación por la que atraviesa la Administración, pues, se han disfrutado bastantes aspectos, pero, bueno, hay que reinventarse, que es la palabra que tenemos que incorporar a todos honestamente y buscar todas las alternativas que estén a nuestro alcance. Entonces, empezaron a crearse diferentes proyectos. Uno de ellos, lógicamente, que es bastante habitual en todas las entidades que trabajamos con personas con autismo y con sus familias. Esa es la escuela de familias, portando información, orientación, grupos terapéuticos. Bueno, de momento, lo que tenemos en marcha son unas tardes de hermanos que, bueno, pues, que se hacen a lo largo de los años, en diferentes momentos. Más o menos se hacen cada dos meses y medio, ¿tres? ¿Para qué? Para seguir el desarrollo también y seguir la pista cómo está el problema afectando a los hermanos, si no lo supiera. Es muy importante para que ellos puedan reflejarse e identificarse con iguales y ver cómo otros chavales, pues, viven o afrontan el problema que tiene su hermano, ¿no? Bueno, esto daría para hablar mucho, pero no me voy a entretener más. Después hay un problema de atención psicológica, luego, por supuesto, acciones dirigidas al ocio adaptado a las características y a las necesidades e intereses de niños con autismo y jóvenes con autismo con los que actualmente trabajamos, y el respiro familiar. Lógicamente que muchas veces derivan de que el ocio esté presente en la vida de estos niños, ¿no? O sea, lo que nosotros, por ejemplo, no nos planteamos hacer aparcaderos, ni muchísimo menos, puramente, para que los padres descansen. Intentamos dar un sentido a actividades, invertir en actividades de ocio que puedan, a su vez, proporcionar ese descanso a las familias, ¿no? Luego, también, recogiendo, pues, bueno, necesidades de las familias, pues, nos llamaba mucho la atención, que muchísimas comentaban en torno al tema del aislamiento social, que muchas veces no participaban ni en cumpleaños, ni en fiestas, ni en bodas, que habían dejado de reunirse con sus amigos de siempre, porque, bueno, pues, muchas veces los comportamientos, las dificultades que manifestaba el niño cuando se encontraba en que tenía situaciones, pues, eran muy difíciles de manejar para ellos al mismo tiempo que mantenían esa relación y le resultaba satisfactoria. Con lo cual, preguntaba, y bueno, y no hay nadie del entorno que, o preguntábamos, ¿no?, que pueda apoyaros, ¿no?, para que sigáis disfrutando de ciertas parcelas, ¿no?, de vida social. Y, bueno, pues, muchos te decían, pues, mira, te decían, sinceramente, o te comentan, que tienen al resto de la familia, y preocupada muchas veces, ya echándoles una mano, ¿no? Yo preguntaba, y bueno, y alguna persona de apoyo en tu municipio, bueno, pues, es que no nos fiamos, no nos fiamos porque no entiendan a nuestros hijos. Con lo cual, pues, decíamos, bueno, y si hubiera alguien de confianza formado que pudiera conocer a tu hijo, etc., ¿crees que te animarías a participar más y a desarrollar más actividades de tipo social? Pues, sí. Bueno, pues, pusimos en marcha ese servicio de cambio especializado y, bueno, pues, está dando bastante buen resultado. Es verdad que no es una cosa de la que abuse mucho las familias, pero sí que lo perciben como, en un momento dado, pues, es la boda de mi hermana y yo quiero que mi hijo disfrute, pero quiero estar también participando y no estar persiguiéndole por el jardín, etc., y quiero que, además, que la ayude a participar en la medida posible de los niños que hay de su edad, etc., bueno, pues, se demanda este tipo de servicio. Asimismo, también desarrollamos desde el colegio, para los niños del colegio, un servicio de atención domiciliaria en situaciones de crisis y dificultad especial. ¿Por qué? Pues que muchas veces detectábamos que esa participación que le pedíamos a la familia, esa implicación en las pautas que se daban desde el colegio, pues, en el colegio todo funciona muy bien, pero, como sabemos, todos nos hemos portado mucho peor en casa. Entonces, en las casas, pues, muchas veces se producía una desestructuración o un desvanecimiento de esas pautas y, lógicamente, pues, aumentaban muchas veces los comportamientos o los conflictos debido a, muchas veces, simplemente a una falta de apoyo en la comunicación entre el niño y el resto de su familia, entre el niño y su hermano, entre el niño y sus padres, en el manejo de los abuelos, de los problemas de conducta que, en un momento dado, pudieran aparecer, etcétera. Por eso, desarrollamos este programa. Luego tenemos también el servicio de acompañamiento a medio y largo plazo y el programa en el que me voy a centrar ahora el proyecto, que es el de acogida y asesoramiento familiar. Bueno, lo primero, para destacar, es que es un servicio gratuito, abierto a la comunidad, a toda aquella persona que desee orientación e información en relación a la problemática que presente su familiar con TEA. Nosotros atendemos en la Comunidad de Madrid, pero es verdad que nos derivan de diferentes comunidades autónomas o nos derivan, bueno, pues, desde Autismo España muchas veces, nos han derivado de personas que llegan a nuestro país porque vienen de países donde no existen recursos y, bueno, pues, vienen a conocer, pues, incluso para cambiarse o plantearse el cambio de país, ¿no?, como lugar de residencia. Y, bueno, nosotros en ese sentido siempre estamos abiertos a atender, formamos parte de la Red de Recursos Públicos de la Consejería de Asuntos Sociales y es algo que está en los mismos estatutos de la Fundación, ¿no?, como parte de su misión. Siempre atiende un equipo multidisciplinar compuesto por un psicólogo, un maestro de educación especial, el orientador del colegio y un logopeda del colegio. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme para que siempre el trabajo sea lo más coordinado posible entre los dos servicios, puesto que creemos que es una manera de ahorrar tiempo, de aumentar eficacia y de, además, bueno, pues, hacer de sinergia para conseguir unos objetivos más positivos y mayores. Bueno, entonces, las fases en las que pretendes una buena práctica, bueno, se expresan, bueno, pues, se concretan de la siguiente manera. Por un lado, la toma de contacto inicial, que es la primera fase. Normalmente se produce por vía telefónica, por mail o de forma presencial, porque directamente llega un padre, llama a la Fundación y, bueno, pues, dice, mira, la vez que acabo de recibir el diagnóstico y estoy desorientado, estoy perdido, etcétera, ¿no?, la problemática que sea. Y, entonces, lo que hacemos por protocolo, pues, es tomar unos datos principales en una ficha de contacto inicial, donde intentamos explorar la necesidad principal y, bueno, pues, le decimos a la persona que le vamos a llamar para concretar, pues, una entrevista, una reunión y, bueno, pues, si no hacerlo de forma improvisada, ¿no?, que muchas veces es lo que, bueno, pues, lo que hace que a la larga no pueda ser mantenible una acción. Y, entonces, devolvemos la llamada, siempre es, o el director del centro educativo o la directora del servicio de atención familiar, que en este caso soy yo, y intentamos, bueno, pues, en esa comunicación, lógicamente, a veces, el clima es, bueno, pues, es de angustia, ¿no?, el pulso, lo que muchas veces oyes, no escuchas al otro lado del teléfono, pues, es angustia. Y, entonces, intentamos, lógicamente, utilizar esa conversación para tranquilizar o poder ofrecer ya una alternativa que pueda, de alguna manera, minimizar esos niveles de incertidumbre y de angustia que tengan y, entonces, nos tomamos nuestro tiempo para realizar esa llamada y para escuchar el caso de la familia. Se le propone una cita. Las citas siempre se facilitan o se concretan dentro del horario de atención escolar. ¿Por qué? Pues, porque sabemos que es muy importante para las familias acercarse a la realidad también del día a día en un colegio de un niño con autismo. Es una manera, o sea, muchas veces las visitas las utilizamos para sensibilizar, pero en este caso es para desensibilizar muchísimas veces. Es para eliminar y diluir, pues, ciertos mitos, ciertos prejuicios y que, bueno, pues, realmente vemos que es algo muy positivo y que las familias lo recogen como una medida de transparencia y como una, pues, ¿no?, una manera de asomar la cabeza y todas esas cuestiones que ya van dando mil vueltas en la cabeza desde el momento en que reciben el diagnóstico puedan tener alguna impresión un poquito más ajustada a la realidad. Bueno, después de esta primera entrevista con los directores de los servicios, si la familia lo desea se le ofrece una valoración por parte del equipo de orientación del colegio. La mayoría de las familias la aceptan, sobre todo cuando todavía, pues, bueno, no ha llegado el diagnóstico oficial, están esperando a lo mejor el diagnóstico del equipo específico, el equipo de zona, tienen uno hecho por un centro privado, pero, bueno, pues, tienen otra impresión diagnóstica. A veces porque están buscando o les han dicho que el niño tiene que cambiar de modelo educativo, les han recomendado que vayan a un centro específico, en nuestro caso normalmente suele ser porque ya vienen un poco buscando información sobre este tipo de modalidad de escolarización y lo que hacemos es, pues, bueno, pues, informarles sobre los recursos existentes, los centros que hay disponibles, etcétera. Esa valoración la llevan a cabo durante una mañana de forma también gratuita el psicólogo, el orientador del colegio y una logopeda. En este, primero, pasan los padres con el orientador y al mismo tiempo está la logopeda valorando al niño y después de, pues, como después de una hora y media, más o menos, o de una hora, se intercambian los papeles y se produce la valoración por parte del orientador de la familia y de la logopeda, como lo he dicho al revés, de lo del orientador del niño y de la logopeda de la familia. Esta valoración no culmina en un diagnóstico formal en un informe, es una impresión diagnóstica, es una valoración y lo que se hace es que después de esta reunión, de esta valoración, al cabo de 15 días aproximadamente, se realiza una devolución, donde ya se proporcionan recomendaciones y orientaciones para inventar satisfacción un poco la necesidad de información de orientación que pudiera tener la familia. Bueno, siempre aplicamos después de la valoración, en realidad, después de, si no hay valoración, después de la entrevista con los directores, pero la mayoría de las veces, como suelen solicitar esa valoración, se aplica después. Es un cuestionario de calidad que, bueno, pues que aplicamos, no desde el principio, sino desde que empezamos a tener conciencia, lógicamente, de que hay que medir cada vez mejor y de forma más precisa esos resultados. Y, bueno, pues lo que sí que hemos extraído de algunas de las encuestas, una muestra de 30, es que aproximadamente el 70% tienen percepción de apoyo por este tipo de práctica, este tipo de acción, el 25% percibe mucho apoyo, un 5% algo y, bueno, pues el resto de momentos de contar. Las familias son muy buenas, tanto hay que decirlo. Después, en cuanto a la orientación, ¿no?, ¿cómo han satisfecho sus necesidades de orientación el participar en esta acción de la entidad? Pues el 65% expresa que bastante, el 29% que mucho y un 6% que alto. En cuanto a la distinción de niveles de ansiedad, lógicamente, en ese momento, porque sabemos que, como hemos dicho, este proceso de convivencia con las dificultades, perdón, la prohibición, ya voy, con las dificultades que puede ir representando el autismo a lo largo de la vida, pues está en el continuo movimiento, pues vemos que el 55% aprecia que bastante y un 25% que mucho, 15% algo y que un 5% nada. Y después, lo que produce de ajuste de expectativas a visita al colegio y el récord tanto con la mirada de un centro de atención específica, pues vemos que el 70% bastante y el 15% mucho y otro 15% algo. Bueno, la aclaración de dudas, lógicamente, las que surgen en ese momento, luego siempre surgen muchísimas más, pues vemos que también un 50% refiere que bastante, un 25% que mucho y en el cambio de creencias respecto a mitos que ya desde el primer momento te plantean, pues bueno, aquí ya menos, porque lógicamente las creencias que están arraigadas y los prejuicios, sabes que igual que llevan bastante tiempo en instalarse en la mente de uno, lógicamente también requieren el mismo esfuerzo para invertir esa creencia y poco a poco desvanecerla y sustituirla por otra más adaptada. Muchísimas gracias. Gracias.